Cumpleaños felices, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que los cumples felices, que los cumples felices, que los cumples felices. Cerra tu ojo, pedí tres deseos, cerra tu ojo, te espero decir primero, tenés tres deseos, después nos vas a decir, listo, está preparada, puede apagar la vela ahora, que apague la vela ahora ya, que apague la vela, bravo, por sus 15 años, ahora viene la foto.